Vamos a comenzar, ya, gracias. Bien, continuamos, bueno, entonces, hablando de la lógica horizontal, en este caso hablamos, en este caso, cuáles son los elementos que están inmersos en estas, en estas cuatro, en estas llamaríamos cuatro columnas, en cambio, ¿no es cierto? Una, sí, entonces aquí está bien. Hablamos de esta, hablamos de esta y hablamos de esta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí está hablando de medios de verificación, ¿no es cierto? En este caso, los verificadores, ¿sí? Verificadores, hablamos de los indicadores, en este caso, los indicadores, y hablaríamos también de los supuestos, de los supuestos, ¿sí? Hablaríamos de los supuestos, en este caso, vamos a ver. Vamos a ver, cada uno de estos vamos a, vamos a explicar, ¿sí? Aquí estamos, o sea, aquí estamos cuatro por cuatro, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, ¿sí? Bien, entonces, aquí vamos a ver lo que son, en este caso, los, los de cada uno de estos, ¿cómo se, cómo se transporta, cómo se elabora esta matriz. Bien, aquí está la lógica vertical, que dije en este caso, ¿sí? A, a este, a este, a este, digamos aquí, tiene un título, ¿no? El título, una, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, ya. Entonces, este, aquí tiene un título, que se llama, en este caso, le llama, dice, el resumen narrativo, ¿sí? El resumen narrativo. También se llamaría, también saben llamar, ponerle, en este caso, ponen jerarquía. Aquí también se le pone, también, a través, a veces, se le pone jerarquía de objetivos también, ¿sí? Jerarquía de objetivos también se le llama, jerarquía de objetivos. Cualquier, después, de esos términos, puede estar indicando acá, ¿no es cierto? Puede ser, en este caso, en este caso, la lógica, en este caso, la vertical. Y la lógica horizontal, pues, bien, en este caso, hablar de los, de los indicadores, ya vamos a ver qué tipo de indicadores tenemos. Aquí podemos tener indicadores, este, cuantitativos, los indicadores, indicadores cualitativos. Ya, la sugerencia es que siempre debemos tratar de tener indicadores cualitativos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, pues, a hacer el seguimiento del proyecto. Es decir, cuánto he planificado, en qué tiempo lo he planificado hacer, y con qué calidad lo he planificado hacer. Entonces, aquí, más o menos, hay lo que es el indicador de, de cantidad, de calidad, y de tiempo, ¿sí? Y de tiempo. Ya depende del indicador que nosotros queramos poner. Por lo general, el, de acuerdo a mi experiencia, el indicador que debo, que debemos utilizar son estos. ¿Nos ayuda a qué? Nos ayuda a hacer, primeramente, a saber cantidad, a decir, cuánto yo he prometido hacer en mi proyecto, cuántos muestreos, cuántas, cuántas encuestas, lo que sea, ¿no es cierto? Ya, a nivel, vamos a ver cómo se llenan estas cosas de acá. ¿Sí? En este caso, cantidad. Calidad. ¿Qué implica la calidad? La calidad implica, si es que esas encuestas, por ejemplo, han sido realizadas por mi persona, por supuesto, y si es que esas encuestas han sido sometidas, por ejemplo, a, a lo que son, este, criterios, en este caso, de validación. No sé si acuerdan ustedes, cuando yo decía, por ejemplo, si hago una encuesta, ¿no es cierto? Ya vamos a ver los instrumentos, toda esa cosa. Yo, si hago una encuesta, pues, habrá preguntas en dónde, de acuerdo a mi punto de vista como técnico, yo puedo decir, pues, a la población, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, decir, usted conoce cuál es el déficit de agua que tiene en su barrio, pero sí, para mí está súper bien preguntado, ¿no es cierto? Técnicamente, pero si yo hablo de déficit, de pronto la, la comunidad o la gente que me va a contestar no sabe qué es déficit, y me va a contestar cualquier cosa, ¿no? o sí, o no, o no sé, o tanto, o qué sea. Entonces, ¿qué estoy hablando? Estoy viendo que la respuesta que me van a dar, si no entienden la palabra déficit, voy a tener problemas en que recopilar esa información, que la información no va a ser buena o va a ser errónea. Entonces, si yo, con ese mismo término, ese mismo término, planteo, digo, muy bien, necesito validar las encuestas. ¿Cómo valido? Habría dos opciones de validar las encuestas, ¿no es cierto? Validar, en este caso, son el criterio de expertos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir criterio de expertos? Quiere decir que hay gente que trabaja mucho en estos temas y ellos pueden validar las encuestas, y el otro también es el otro criterio que se llama el criterio de encuesta piloto, ¿sí? La encuesta piloto. Si es que yo no tengo, por ejemplo, no tengo, no tengo gente que me ayude a validar, no tenga experiencia en mi alrededor, ¿no? O a veces no quiere. Por ejemplo, yo para un proyecto mandé a algunos docentes de la universidad a que me validen mi encuesta, pues si al final uno me dijo que no tenía tiempo, el otro me dijo que estaba bien y el otro que ya va a revisar, ¿sí? Entonces, es un poco complicado, ¿no es cierto? A veces porque esto no es, pues, no se les paga de pronto, ¿no es cierto? Y no te ayudan a la validación. Porque son expertos, ya trabajan el tema, entonces ellos te ayudan a saber cómo puedes llegar de mejor manera con tus preguntas hacia tal o cual comunidad, ¿no es cierto? Entonces, la segunda opción es, en este caso, la encuesta piloto. ¿Qué implica que estás piloto? O sea, yo en esta sociedad que yo voy a hacer en mi trabajo, yo puedo decir muy bien de todas estas, ya vamos a ver si puedes atender la muestra, toda esa cosa, ¿no es cierto? Todas estas muestras. Digo muy bien, si la muestra para mí me salió, yo qué sé, 80 muestras muestras que tengo que aplicar, 80 encuestas, ¿no es cierto? Voy a aplicar unas 4 encuestas en diferentes partes. 4 encuestas, ahí aquí, ya. Entonces, voy a ver si es que lo que yo estoy preguntando, la gente me responde de acuerdo a lo que yo quiero tener mi resultado. ¿Sí? Sí, es decir, entonces veo que algunas preguntas no me entendieron, entonces tengo que comenzar a cambiar el sentido de preguntar, hacer la pregunta para que me den la respuesta correcta, ¿no es cierto? Entonces, también es válido, ¿no? Entonces, mire usted, por ejemplo, solamente lo que hablamos en encuestas, ya estoy poniendo el factor de qué, de calidad. Sí, cuando la encuesta es, en este caso, validada, estoy hablando de una calidad de encuesta, ¿no es cierto? Sí o no, la cantidad, simplemente ya sé que son 80 encuestas, ya sé la cantidad, estoy hablando de esto. Ahora, si hablo de muestreos, para hacer un muestreo, ustedes tienen que, cualquier persona puede hacer un muestreo, como quiera, ¿no es cierto? Pero si ustedes siguen una norma, siguen un estándar, siguen una ISO, ustedes saben que tenemos que tener esas normas de pronto aplicación, cómo tomar la muestra, en qué hora tomar, cómo obtener la muestra, cómo trasladar la muestra, la calidad de custodia, todas esas cosas. Entonces, si están cumpliendo todo esto, ¿están haciendo qué? Están implementando normas de calidad y está hablando de la calidad aquí. Exactamente, ¿no es cierto? Y el tiempo, pues a ver en qué tiempo voy a hacerlo. Este tiempo me ayuda muchísimo para definir después mi cronograma de actividades, en este caso de mi proyecto, ¿no es cierto? Y también incluso ustedes pueden ver esto, me ayuda despuesito a definir la conclusión de esto, me ayuda a definir lo que son las, la duración de las actividades y al final los costos de cada actividad y pues al final terminar nuestro costo de proyecto, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de este caso, para mí este es el mejor indicador que yo puedo obtener dentro de mi proyecto. Ahora, claro, por ejemplo, nosotros los indicadores de las universidades, cuando nosotros nos califican, son más o menos indicadores de cuánto programé y cuánto lo hice, simplemente, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo haber hecho, lo he programado 10 y haber hecho los 10, pero no van a saber con qué calidad lo hice, ¿no es cierto? ¿Sí o no? De pronto, el tiempo ya está definido inmerso, pero no está hablando en este caso de lo que es la calidad. Entonces, en investigación, por lo general, tenemos que tratar de tener esto para tener buenos resultados y pues los resultados sean que, sean inferenciables y confiables de mi investigación, ¿no es cierto? Porque si yo no aplico una, un estándar, un estándar de, de medición, prácticamente, mis resultados no van a ser, no van a ser satisfactores, ¿no es cierto? No van a ser, ¿sí? Bien, entonces esto más o menos es un indicador, ¿no es cierto? Y vamos a ver más abajo un ejemplo de, en este caso, de lo que es un indicador, ¿no es cierto? Lo he explicado. El medio de verificación, ¿qué es el medio de verificación? Quiere decir que, si es que yo digo, muy bien, yo he programado hacer, yo que sé, dos, dos muestreos de calidad del agua, ¿no es cierto? Aplicando tales, tales normas, ¿no es cierto? Y en, yo que sé, en un mes, ¿no es cierto? Pues estoy hablando aquí exactamente lo que, aquí está la voluntad, ¿no? Estoy aplicando esa cosa. Entonces, ahora sí, muy bien, ¿qué debo ver? A ver, ¿cómo yo, cómo yo justifico que se ha hecho esta actividad? Hay muchos medios de verificación, ¿no es cierto? ¿Cómo justifico? Puede ser una cosa, pues en la fotografía que estoy haciendo, el muestreo, muestración de la encuesta, ¿no es cierto? Puedo hacer las mismas encuestas, o puede ser en este caso también las mismas muestras que se van al laboratorio y luego, pues puede ser los resultados de los análisis de lo que es, del laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, tengo muchos medios de verificación acá. Entonces, un medio de verificación no solamente va a ser uno, va a ser algunos medios que yo pueda ver acá, en este caso, que sí he hecho el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, verificando que sí lo he hecho, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente eso sería algo que yo debo, por eso se llama, yo lo llamo verificador, tengo que verificar si es que he hecho o no he hecho, en este caso, la actividad y al final, he cumplido o no he cumplido el indicador que estaba propuesto dentro de mi proyecto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Luego tenemos acá lo que son los supuestos, a veces en los marcos lógicos también ponen las hipótesis. Ustedes saben que una hipótesis es un supuesto, pero este es diferente del supuesto de la hipótesis del proyecto, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Ustedes van a ver, de pronto se bajarán del internet una matriz y va a ser acá como hipótesis, ¿sí? Y de hecho, por ahí tengo para indicar, o sea, hipótesis, pero esta hipótesis no se refiere a la hipótesis del proyecto, sino se refiere a los supuestos que podrían presentarse cuando yo estoy trabajando en mi proyecto. ¿Y qué es un supuesto? Un supuesto es algo que puede pasar en el proyecto, pero que yo no lo puedo controlar, es algo externo al proyecto, ¿sí me entiende? O sea, si es que yo, si es que es algo que yo puedo controlar dentro de mi proyecto, ya no es supuesto, ¿por qué? Porque eso ya debe estar programado y debo estar controlado internamente, pero algo que yo no pueda controlar es algo que no está en mi poder, sino está afuera, pero ¿qué debo hacer? Debo escribirlo acá para poder saber que si es que sucedería este supuesto, ¿no es cierto? Digamos, este, pasaría esto, posiblemente puede fracasar mi proyecto. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un muestreo, así pongo un ejemplo y después vamos a ver ya con más ejemplos ya escritos que están acá, voy a hacer un muestreo, por ejemplo, ¿no es cierto? Nuestro toma de muestras en el río Tena, ¿ya? Entonces, para esto, ¿qué debe? ¿Cuál sería el supuesto, por ejemplo, ¿no es cierto? Primero, para hacer una muestra yo tengo que tener, yo que sé, el equipo de muestreo, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya saben que debe tener el equipo de muestreo, de pronto tienen que llevar algunos, algunos, este, materiales, otros materiales que ustedes necesitan para el muestreo, ¿no es cierto? Ya, este, ¿qué más? La condición de pronto es que el río no esté crecido, pongamos, ¿cierto? Condiciones, hablamos de condiciones climáticas, ¿cierto? Condiciones climáticas, ¿cierto? Otra cosa más, puede ser de que ustedes tengan que, tienen que comprar este, este, algunos, este, reactivos, pongamos reactivos, entonces, todo esto ustedes necesitan para lo que es el muestreo, ¿cierto? Pues ustedes saben que todo esto, equipos, equipos, entonces, si bien es cierto, todo está programado, materiales, equipos, insumo, lo que quiera que sea, que está programado, pero resulta que los equipos no son míos, pues esos equipos ¿de dónde es? Desde la universidad, ¿no es cierto? Equipos de la universidad, ¿qué tengo que hacer yo? Si bien es cierto, tengo mi proyecto, pero tengo que tener que, tengo que tener una autorización, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál será mi supuesto de esto? ¿Qué? Los equipos para muestreo estarán, estarán a tiempo para realizar los equipos, simplemente los equipos estarán a tiempo para realizar el muestreo, ¿sí? ¿me entienden? Este es un supuesto que ustedes no pueden encontrar porque el proyecto no tiene los equipos, sino yo, ¿dependo de quién? dependo que la universidad me facilite los equipos para tal fecha. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Aquí mi supuesto ya está escrito que los equipos estarán a tiempo para hacer el muestreo, que implica que yo ya haré una, ¿qué? Una, en este caso, una gestión, la gestión, si tú y todo lo demás, que esté listo los equipos para tal o cual fecha para que no me falle, ¿no es cierto? Materiales, acá insumos y todas esas cosas. Entonces, todas esas cosas, de pronto, claro, está programado, pero sucede que para esto necesito, ¿qué necesito? Necesito Cushky, como dicen, ¿cierto? dinero para esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? El presupuesto para la compra de estos insumos y todos los demás de acá, reactivos, estará a tiempo. Mire, si se da cuenta, yo no controlo el presupuesto, el presupuesto tiene que darme la universidad que está manejando el proyecto o el proyecto o la ONG, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ese presupuesto tiene que estar presente para yo poder que mi actividad no se caiga, ¿no es cierto? Y poder yo generar a tiempo mi actividad. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se refieren los supuestos y en cuanto a las condiciones climáticas, ¿qué estamos diciendo? Las condiciones climáticas serán de que el tiempo estará favorable para realizar los muestreos, ¿sí? Algo que ustedes no pueden controlar, el tiempo no pueden controlar, pero ¿qué implica ustedes? Tienen que estar pendientes de cuál sería la evolución del tiempo para saber a qué hora yo tengo que estar y tomar la muestra para que sea representativa, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, ya aquí, para simplemente una actividad de muestreo, yo he visto todo lo que necesito, algo que no tengo internamente al proyecto y que tengo que controlar y que esté a tiempo todas esas cosas. Entonces, esto me ayuda, si bien es cierto, no es parte controlable internamente de mi proyecto, pues yo la gestión ya tengo que tener listo con anticipación, capaz de que mi proyecto no caiga o no falle en este caso mi actividad. Entonces, si ya se dan cuenta más o menos que el supuesto, el supuesto es algo externo al proyecto. ¿Cómo se narra? Ya escucharon cómo narré, se narra en una forma positiva, ¿no es cierto? Presupuesto estará a tiempo para la compra de materiales, ¿no es cierto? Las condiciones climáticas serán favorables para el muestreo. Así de esa manera se narra un supuesto en este caso, es un marco lógico. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Sí está, sí está, sí está claro, ¿no? Sí, profe. Listo. Continuamos. Bueno, aquí está lo que es, que es un indicador, ¿no es cierto? Ya, eso ya les había explicado, pero vamos a leer acá qué es lo que está, ¿no es cierto? Para ver qué es lo que está. Un indicador dice que es un dato, conjunto de datos que permite medir el logro de un objetivo en cualquier día. Claro, si yo hablo de cuánto hago, con qué calidad lo hago y en qué tiempo, pues está, estoy midiendo prácticamente el objetivo, ¿no es cierto? Estoy midiendo, digamos, en este caso, el logro de los objetivos, porque, vamos a ver, los indicadores se lo realizan, por ejemplo, en el caso de, vamos a ver, aquí hay dos cosas que hay que diferenciar, cuando es un proyecto de inversión, los indicadores solamente van hasta el nivel de cuál, van hasta el nivel de objetivos, sí, objetivo general y objetivos específicos o componentes, hasta ahí van los indicadores, sí, en el caso de los objetivos, en el caso de qué, de los proyectos de investigación, en cambio, sí es recomendable tener, en este caso, indicadores incluso para actividades, exactamente, sí, recomendable y también supuestos, en caso de investigación, ¿por qué? Porque es un poco más puntual las cosas, o sea, caso, ¿no? Entonces, ahí hay diferenciado un poquito lo que es proyecto de inversión y proyecto de investigación. Los medios de verificación o fuentes o medios, o medios, construye la base para la supervisión, claro, proceso indígena, y la evaluación del proyecto y deben indicar dónde el ejecutor o el evaluador pueden obtener esta información acerca de los indicadores. ¿Dónde pueden obtener? Ustedes saben que está dentro del proyecto. Entonces, ustedes dicen, a ver, lo que acabé de explicar, ¿cierto? Cuando hago un maestreo tiene que tener todo. Por eso es importante, por ejemplo, cuando yo hago una investigación, la parte fotográfica es parte fundamental, por si acaso, de lo que están haciendo, ¿sí? Es parte, es una, es un indicador adicional, por si acaso, ¿no? Sí, por si acaso, los opuestos. Y los supuestos, ya dice, presentan condiciones suficientemente para obtener los resultados de un proyecto en cada uno de los niveles de intervención. Esto es algo externo, es algo externo al proyecto. Entonces, ya creo que esto lo expliqué de una buena manera, para que ustedes vayan viendo lo que significa en este caso cada uno de estos, de estas tres componentes. Bien, vamos a cambiar de lámina, ¿sí? Vamos a cambiar de lámina. A ver, ¿dónde está otra lámina? Es esta. Ya, aquí estamos. Aquí tenemos, por ejemplo, ya un, en este caso, una matriz del marco lógico, generada de un proyecto, generada de un proyecto, ¿no es cierto? Más o menos para que ustedes vayan viendo. Como les dije, pues simplemente, estos son guías, no más, ¿no? O sea, acaso, ¿no? No vayan a tomarle, no, es que así sea, sí, así sea, son guías. Ustedes saben, ustedes ya, alguien de ustedes ya recibieron incluso este tipo de esta matriz, ¿no es cierto? Y con otros docentes, pues, y esto les ayuda un poco más a reforzar de lo que el otro docente les dio, ¿no es cierto? Eso les ayuda a reforzar y esto es importante porque a veces nosotros recibimos clases de esta situación y a veces que nos quedamos algunas dudas por ahí, pero ahora pues podemos reforzar por aquí ya. Entonces, yo tengo aquí la matriz del marco lógico de un proyecto, ¿no es cierto? Proyecto de Implicación del COVID en las Prácticas de Consumo y Agua Nación del T. Bien, entonces, en este caso aquí estamos los objetivos, ustedes pueden ver, determinar el impacto, la forma de redactar, inclusive está clarito aquí como redacto, ¿no es cierto? Determinar, ¿sí? Entonces aquí vamos, hay un solo objetivo general en este caso, un solo objetivo general, ¿sí? Y vamos a aprender también aquí, claro, por supuesto, aquí tenemos esta matriz, pero vamos a saber cómo llenamos la matriz, ¿sí? Yo voy a leer esto y después voy a saber cómo vamos llenando, en este caso, nuestra matriz, eso vamos a saber, ¿sí? Bien. Pues miren ustedes, determinar el impacto, ¿no es cierto?, en objetivos específicos, los resultados, en este caso, acá ya está explicado, dice identificar las variaciones de consumo de agua, ¿sí? El objetivo específico uno, exactamente, ¿sí? Vamos a ver acá el siguiente objetivo, objetivo específico dos, en este caso, tenemos cuatro objetivos específicos, ¿sí? Ya depende, en este caso, del alcance del proyecto para fijar nuestros objetivos. Aquí tenemos objetivo dos, especificar la diversidad de prácticas de uso de consumo de agua, exactamente, especificar. Luego tenemos el objetivo específico tres, caracterizar el comportamiento climático, en este caso, la temperatura y todo lo demás, y el objetivo cuatro es simular, simular escenarios de prácticas de uso de agua, exactamente. Entonces, miren ustedes, esos son mis cuatro objetivos que yo me he planteado aquí para lo que es mi proyecto, en este caso, ¿sí? Entonces, aquí está la forma de plantear, ¿cierto? Ya. Ahora, ahora aquí van a ver lo siguiente, ¿no es cierto?, yo no he leído el objetivo de fin, el objetivo de fin, vamos a ver cómo le he planteado, aquí está exactamente, puesto con negrillas, ¿no? Contribuir, miren ustedes, en este caso, si yo hago una investigación sobre este tema, ¿qué estoy haciendo? Estoy contribuyendo con datos y resultados del módulo de consumo durante la pandemia y sin pandemia a un municipio de Tena y su población para su bienestar. Pues lo que estoy simplemente es entregando información que les va a servir ¿para qué? para que puedan ellos utilizarlo en los diferentes proyectos, en este caso, de agua potable, pues estoy entregando dos T2, que es el módulo de consumo que nos ayuda ¿para qué? Máticamente sería, en este caso, relacionar lo que es a la dotación, ¿no es cierto?, a la dotación y qué pasaría en épocas de pandemia si es que el consumo es mayor o menor en cuál se refiere. Esto ayuda ¿a qué? a, en este caso, al bienestar de la población, ¿no es cierto? Pues en caso de que tengamos un igual cero que hemos tenido, pues si falta agua, entonces el municipio planificará que, sabe que el consumo es un 5% más, un 10% más respecto al normal, consecuentemente tenemos que tener otras plantas u otros bocatomas que nos ayuden a suplir esa demanda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está haciendo? Planificando mejor su, su municipio y tratando de, prácticamente, de satisfacer la demanda de la población en épocas de problemas que tenemos, ¿sí o no? Entonces, miren ustedes cómo nosotros vamos, vamos nosotros, este, colocando en este caso los objetivos. No sé si es que ahí tiene alguna pregunta tal vez de ahí. Ya, continuamos. Luego vamos a ver en este caso lo que son los indicadores, pero verán señores, la forma de llenar la matriz, voy a explicar aquí cómo se fue llenando esta matriz, ¿no es cierto? La forma de llenar la matriz es de esto. Bajo así, ¿no es cierto? Bajando así, llenando esto. Entonces, tomé este, este objetivo lo tomé del árbol de objetivos. que nació en el árbol de problemas, ¿sí? Voy, en este caso, voy, en este caso igual, ¿no es cierto? Voy llenando de esta manera. Entonces, acabé de llenar y luego, pues, y hasta aquí está la matriz, ¿sí? hasta aquí está la matriz, ¿sí? Y luego viene, pues, perdón, hasta acá, viene, tengo llenar actividades, este factor, ¿no es cierto? Explicado. Entonces, actividades, igual manera, ¿cómo hago las actividades? ¿sí? Entonces, yo narro actividades para cada objetivo específico. Si yo quiero, puedo tomar el objetivo específico, tomar todo este objetivo y proceder a, a escribir aquí, actividades, digo, objetivo específico 1. Si no, simplemente pongo el OE1, que significa el objetivo específico 1. Es de este, ¿no es cierto? Significa esto. Quiero leer, le voy a leer acá. Ahora sí, ¿qué actividades necesito para cumplir mi objetivo específico 1? Y está escrito aquí, exactamente. ¿Qué actividades? Específico 1, pero para hacer esto, ¿qué primero tengo que hacer? Compilación. Miren la forma de narrar. Aquí no digo compilar, sino compilación. Ya estoy diferenciando entre lo que es actividad y lo que es, lo que es, lo que es objetivo, por si acaso, ¿no? Entonces, a veces nosotros narramos, bueno, yo no, porque gracias a Dios tengo mi formación en proyectos, pero yo veo, por ejemplo, como también soy director de gira, entonces yo veo, por ejemplo, proyectos que mis colegas, pues, tocado, pues, decir que por favor, este, redacten bien los objetivos, ¿no? No es que más, no es que el proyecto está malo, son buenos proyectos, sino que, pues, hay que redactar de la mejor manera para, porque al final, después de eso, nos ayuda mucho para poder ejecutar bien el proyecto, ¿sí? Pues cuando confundimos actividades, confundimos, este, con objetivos, esa cosa, pues, no nos va a ser bien para ejecutar nuestro proyecto, ¿bien? Entonces, aquí vamos, compilación y formación sobre consumo antes, durante y después de la pandemia, la base de datos, dirección de aportar el tema, si de esto, ¿dónde debo recabar? ya más o menos está indicando aquí, ¿sí? Exactamente. Listo. Luego, para la actividad uno mismo, ¿cuántas actividades necesito? Digamos acá, entonces, tenemos acá tres actividades de identificación de las variaciones de consumo, ¿sí? Y luego, la actividad tres, la actualización de las variaciones de consumo por zonas o barras. Entonces, yo tengo que cumplir, tengo que, estas tres actividades para yo cumplir mi objetivo, en este caso, mi objetivo específico, ¿sí? Entonces, con estas tres actividades lo que he hecho es cumplir, en este caso, mi objetivo específico, ¿de acuerdo? Estoy planificando yo, ¿no es cierto? Estoy planificando yo, por si acaso, ¿sí? Luego voy al objetivo específico dos, si quiero lo escribo, si no lo pongo simplemente así, de esa manera, y luego para esto, para cumplir lo que el dos, ¿cuál es el dos? Voy a leer si quiero, especificar la diversidad de prácticas de uso de agua de las ciudades de Teno, ¿no es cierto? Voy al objetivo específico dos, digo, muy bien, ¿para eso qué tengo que hacer? Definición de la muestra a ser investigada. Entonces, aquí ya sé, bueno, vamos a ver despuésito cómo calculo muestras todas las más que ya de punto saben, pero vamos a hacer un recordero, ¿no es cierto? Entonces, definición de la muestra primero, ¿por qué? Porque no voy a investigar a toda la ciudad, ¿sí? Porque el costo es muy alto, el tiempo también, igual o demás, sino que tengo que tratar de investigar, hago una muestra para que esta muestra sea representativa y sus resultados puedan ser diferenciadas al comportamiento de la población, es lo que está haciendo. Y luego, pues después de eso, ¿cuál es definición de un instrumento para identificar prácticas? ¿Qué quiere decir instrumento? Lo puedo hacer a través de encuestas, a través de talleres, todo lo demás que pueda hacer. Entonces, voy a definir, puede ser definición, ¿cierto? La función de clavo, ¿sí? Y luego, el 2-3, por eso pongo aquí, es muy importante, miren ustedes, objetivo 2, 2-1, 2-2, 2-3, quiere decir que, acá, 1-1, 1-2, 1-3, ¿sí? Y acá el 2-3, identificación de diversas prácticas de uso y consumo. Entonces, aquí vamos a identificar cuáles son las prácticas de uso y de consumo. Con esto, estoy cumpliendo el objetivo 2, exactamente. Se dan cuenta, pues yo voy, ahí ya voy narrando, voy haciendo, lo que dijimos en este caso, la estrategia, ¿se acuerdan? Inicialmente, cuando arriba hablábamos de estrategias, ahí están las estrategias, ¿no es cierto? ¿Cómo yo voy a cumplir los objetivos, qué estrategias aplico, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos al objetivo 3. ¿Qué decía el objetivo 3? Bueno, el objetivo 3 decía acá, el objetivo 3 decía, caracterizar el comportamiento climático, respiración, temperatura y oleofanía. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que, estas variables, en cualquier parte, cuando se refiere al consumo de agua, ustedes saben que la parte climatológica es la que más infiere en consumo mayor o menor de agua. O sea, si la temperatura es baja, yo me baño menos, tomo menos agua, pero si la temperatura es alta, consumo más, y más todavía si me encuentro encerrado en época de pandemia. Entonces, quiero ver qué pasa con la temperatura acá. Entonces, para esto, acá está 3, además de una base de datos de temperatura, precipitación, ¿cierto? El objetivo 3, y definición del comportamiento de los valores climáticos durante el periodo de estudio. Quiere decir, cómo varían estos valores de precipitación, de temperatura, si sube, si baja, y relacionar esto a los consumos de agua durante estos días, en este caso, en la ciudad. ¿Cierto? Entonces, y esto ir relacionando un poco al clima con el consumo prácticamente. ¿Se da? Sí, y luego para el objetivo 4, ¿no es cierto? El objetivo 4, dice, simular escenarios de prácticas de uso de agua durante etapas de confinamiento mediante muestras con mediciones de caudales por persona y familia. Entonces, para esto también igual, aquí estamos hablando, objetivo 4, medición de los caudales de consumo para escenarios definidos. Y estadística de caudales consumidos en diferentes escenarios. Pues, con estas dos, de estas dos actividades estoy cumpliendo mi objetivo 4. Por supuesto que esta es armada, en este caso, y yo aprovecho acá, cuando, por supuesto, cuando estoy hablando, haciendo esto, que va a ser la medición de estas caudales, ¿lo voy a medir dónde? Voy a medir exactamente a las personas que voy a muestrear. ¿Cierto? Si acá, muchos insumos de acá ya utilizo para hacer mis cosas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y también los formularios, igual, de la misma manera, acá, los formularios que digo acá, cuando digo definición de instrumento, no solamente defino para lo que es muestreos, sino también para lo que es recopilación de consumos de agua, recopilación de situación socioeconómica, recopilación de, en este caso, de consumos de agua durante los diferentes procesos que nos han dado, en este caso, la BMS, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, de esta manera, ¿qué he hecho yo? De esta manera, prácticamente ya he cumplido con la lógica vertical, ¿sí? Lógica vertical, entonces, acaba de llenar nuestra matriz de marco lógico. Entonces, ustedes pueden ver, perdón, matriz de marco lógico, pero la lógica, perdón, en la lógica vertical. Entonces, así es como voy llenando, ¿no? Cada uno voy trabajando. O sea, es de esto un poco me olvido. Claro que aquí está llenado ya, pero simplemente es porque ya tenía llenado, pero al final, la forma de trabajar es esta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay muchachos? Si está entendido, ¿no? Sí, profesor. Listo. Bien, ahora sí, viene, ¿cómo? A ver, alguien me pregunta por aquí. Esperamos cinco hasta tres. hay así. Bien, entonces, bueno, entonces, miren ustedes, el marco lógico, luego viene, pues, de la siguiente manera. Nosotros vamos a que, o sea, como decimos, la lógica viene así, ¿no? Viene así, y luego vinimos para acá. Luego vinimos para acá. Exactamente. Vinimos para acá. O sea, no vamos al siguiente, sino vamos para acá. Es decir, ahora, ¿tengo redactado qué? Tengo redactado. Tengo redactado prácticamente mi proyecto. Finales, ese es mi proyecto. Si ustedes ven, ese es mi proyecto. Sí. Ahora, lo que yo necesito es de aquí, este, que todo lo que yo he planificado acá, que lo pueda cumplir a cabalidad. Y para eso, pues, algo que está dentro de mi proyecto, no es problema, porque yo eso lo controlo, porque yo soy el dueño del proyecto. Pero algo que está fuera del proyecto, tengo que, tengo que escribir para poder controlar, supuestamente, ¿no es cierto? A través de estudios, pues, perdón, estudios, sino a través de gestiones que yo puedo hacer afuera. ¿Por qué? Porque, primero, mi proyecto, los recursos no son míos, los recursos son que me van a entregar, ¿no es cierto? Hacia mi persona, hacia el proyecto, o hacia los, ¿sí? los equipos, de igual manera, así, todas las cosas. Entonces, ahora sí vamos a llenar para cada uno de estas, podemos ir llenando esto, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, estos supuestos, como les dije, pues, aquí, en cuestión de proyectos de inversión, pues, no es recomendable ponerlo, pero en proyectos de investigación, sí, se recomienda. Muy bien, entonces, puede ser que los supuestos, no necesariamente tengo que tener supuestos para cada actividad, por si acaso, ¿no? Porque hay muchas cosas, muchas actividades que prácticamente confluyen un solo supuesto. por ejemplo, aquí, dice, para estas, para estas actividades, por ejemplo, cuando yo quiero hacer, digamos, desde el caso, ubicación de diversas prácticas de consumo de agua, base, en este caso, acá, medición de caudales, escenarios, porque participa de la población, entonces, mi supuesto, ¿cuál es? Que la población participa activamente y responde adecuadamente a las preguntas necesarias por investigar. ¿Se dan cuenta? La población, yo no lo domino, la población, no, no, digamos, ellos no van a estar al momento que yo quiera, ¿no? Pero el supuesto, ¿cuál es? El supuesto es que la población, a donde yo vaya, me responda adecuadamente, participe y me dé las respuestas correctas, ¿no es cierto? Exactamente. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Para eso, primeramente, tengo que hacer, de pronto, una socialización a través de algunos medios, para decir muy bien, saben que tengo población del municipio, que vamos a pasar, esto les favorece a ustedes, todas esas cosas, dentro de la gente ya está concientizada a que vamos a, nos va a entregar buenas, buenas respuestas frente a lo que yo estoy investigando, ¿sí? Entonces, ahí hablamos inclusive, si nosotros vemos acá, cuando yo ya he hecho, por ejemplo, si hago análisis de involucrados de un proyecto, todas esas cosas, pues, ahí prácticamente ya saben lo que vamos a hacer, ¿sí? Bueno, aquí en esta tercera no podemos ser ese involucrado, sino, es un poco tipo de, de, de situación más. Entonces, aquí en cambio, a través del municipio, ¿no es cierto? Podemos tranquilamente, pues, este, hacerlo, ¿no? Perdón, un ratito. ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, miren ustedes, lo que he puesto acá. La población participa, ya leí, ¿no es cierto? Y otra cosa importantísima que nosotros debemos tener en cuenta es esto, ¿no? En este caso, los recursos económicos están a tiempo para realizar la investigación, ¿sí? En conclusión, a todo eso necesito recursos, ¿no es cierto? Recursos. No solamente, en el caso, pongamos un caso, el, por ejemplo, en mi caso, yo, eh, tenía que convocar a, hablamos de recursos, no solamente económicos, sino también, recursos técnicos, ¿no es cierto? Técnicos, encuestadores, o esas situaciones, ¿sí? Entonces, para eso que hice yo, unos, una semana, porque tampoco puedo ser con 15 días de anticipación. Ustedes saben, cuando usted se convoca con 15 días de anticipación, prácticamente la población se olvida. Lo mismo en los estudiantes. Entonces, más o menos con cuatro días de anticipación, depende de cada proyecto, por si acaso, ¿no? Yo pongo, son una experiencia pequeña, ¿no? Entonces, se les convocó, a los estudiantes, cuántos estudiantes son, se hacen las, en este caso, las, los permisos de la universidad, ustedes saben, todo eso es un, prácticamente casi 15 días, en este caso, hacer todos los permisos, toda esa situación, para poder tener, los estudiantes que puedan participar, ¿no es cierto? Sí o no. permisos del caso del COVID, toda esa vaina, sí, luego las, la reunión con los estudiantes, ya más presencialmente, porque todo era, vía online, presencialmente estaba ya, acá ir al TENA, en el TENA conversamos, pedimos una, para que no haya tanto protocolo, pedimos una parte baja, para reunirnos, y nos reunimos, explicamos las encuestas, todas esas cosas, y al final, a pesar que esa encuesta, estaba explicado también, vía online, pero ya después más, las cosas son más presenciales, entonces, presencialmente, también se explicó, y, hubo algunas situaciones adicionales, donde muchos estudiantes, que ya tienen más experiencia, de pronto, dijeron, profesor, hay que hacer una canal de identificación, hay que hacer esto, hay que hacer esto, entonces, son retroalimentaciones, que van dando, para que, para tener buena información, y tener, que ellos puedan hacer, ¿sí? Entonces, durante la etapa de investigación, que sí, prácticamente tuvimos, creo que, dos problemitas pequeños, en donde, en las, unas, en las dos manzanas, no coincidía, de pronto, la gente no estaba, entonces, inmediatamente, teníamos que cambiar de manzana, cercana o al lado, para que podamos, tener información, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que nosotros, pues, se puede ir sucediendo en el tiempo, entonces, pero, al final, me refiero a esto, los recursos, dependiendo de qué tipo de recursos, nos necesitamos, si solo depende de mí, o de las personas que estoy, dentro del equipo, o no, pero aquí, por ejemplo, como esta investigación se hizo, recientemente, estoy ahorita, ya haciendo la parte estadística, entonces, por ejemplo, ahí, ¿qué pasó? Yo, inicialmente, el proyecto tenía alrededor de, 16 estudiantes, para participar en el proyecto, pero, como, prácticamente, duró casi dos años, el problema, hasta salir al campo, y ya no se pudo hacer, pues, ¿no es cierto? Y esos estudiantes, muchos de ellos, ya estaban, ya ingresaron, toda esa cosa, y tuve que convocar nuevos chicos, y tuve alrededor de 10 estudiantes, para que ayuden a hacer las encuestas, ¿no es cierto? Son parte del proyecto, que ya les voy a convocar, para ver la base de datos, cómo está, para que puedan, ver cuáles resultados, estoy obteniendo, respecto a este proyecto, que está ya tomada la información, a propósito, cambié, digamos, pedí una ampliación del proyecto, porque, prácticamente, era imposible salir al campo, bueno, entonces, miren, todas esas cosas, son cosas que, aquí debe ser escrito, aquí, porque cuando yo leo esto, ahí tomo precauciones, aquí, por ejemplo, en cuanto a los recursos, aquí estoy hablando ya, de que todos los trámites, que tiene que hacer la universidad, para poder salir, más que todo, por la seguridad de los chicos, en este caso, en épocas de pandemia, ¿sí? Y así vamos viendo, por ejemplo, vamos a la siguiente, ¿no es cierto? Entonces, voy llenando, ahora sí voy avanzando, ¿en qué sentido avanzo? Voy avanzando, en este sentido, ¿no? Siempre voy avanzando, en ese sentido, hacia arriba, trabajando, si en este caso, voy viendo acá, y viendo acá, y viendo acá, ¿sí? Pero acá, dependiendo de lo que es, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hablamos solo de población, acá ya viene, en este caso, compilación de información, el agua, todas esas cosas, quieren intervienen, aquí que digo, porque el municipio de TEN, entrega la base de datos, del periodo establecido, marzo, tal, sí, y él, y los investigadores, siguen estudiando, y trabajando en la universidad, miren ustedes, es otra cosa, entonces, mi supuesto es esto, ¿no? Siguen estudiando, pero bueno, resultó de que, justamente eso es lo que yo, lo que yo tenía escrito aquí, y cuando yo ya, porque yo ya hice la solicitud, hacia antes, y me negaron, saben, estábamos en plena pandemia, ¿no? Cuando la universidad comenzó recién, ya, a decir que podían salir acá, por una cosa, yo pedí permiso, y me negaron, entonces, ya supuse que mis estudiantes, como eran el séptimo, yo, ahí está el séptimo, entonces, ya supuse que ellos no están, ya un año, imagínese, son dos semestres, y a ellos ya te, están desgraciados, y efectivamente, ¿no es cierto? Cuando yo ya les consulté, muchos de ellos ya ni me contestaron, me contestaron uno o dos, y, ¿qué tuve que hacer? Estuve, tomar esta, tomé este supuesto, y bajo este supuesto, que me, que identifiqué, que ya no todos están ahí, ¿no es cierto? Y mientras más estudiantes tengo, puedo hacer mejor las encuestas, más, en poco tiempo, entonces, hice una convocatoria a través de los grupos, que yo tenía de clases, de todos los cursos, y pude contactarme con alrededor de, creo que son 10 u 11 chicos, que participaron para tomar la información, y entonces, ahí ya consolidé, miren ustedes, este supuesto me ayudó muchísimo, para consolidar, una nueva base de encuestadores, en este caso, chicos, por supuesto que también es parte de, de, horas de, ¿cómo se llama? de vinculación también, ¿no? Eso también es, su utilidad de las estudiantes. Bien, y en cuanto al municipio del Tena, igual, se hizo la gestión, y el municipio prácticamente, entregó parte de la información, y la otra parte, pues no lo, no lo entregó, entonces, miren, eso, y, le ha hecho el info, le ha hecho a nivel personal, y a nivel de universidad, ¿sí? A nivel de universidad, usted sabe que tiene más peso, que a nivel personal. Entonces, todas estas cosas me han ayudado mucho, ¿para qué? Para tener información, que podamos ir trabajando acá. Si se dan cuenta, estoy hablando con experiencias, de proyectos, no es que estamos simplemente llenar por llenar, ¿sí? Entonces, miren ustedes, estos supuestos, estamos hablando para todas estas partes de actividades, ¿sí? Ahora, ¿en cuál se refiere acá? A lo que es, a los objetivos específicos, prácticamente, también tienen sus supuestos, ¿no? Dependiendo de las cosas, pero al final, aquí estamos aquí, desde el objetivo uno, aquí está, igual, ¿no? Puede ser que los supuestos sean los mismos, en el caso de, en el caso de, de mi proyecto, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí hablamos, todos los objetivos específicos, el municipio del TEN, igual entrega, los investigadores se siguen estudiando en, en la universidad, ¿no es cierto? Aquí, la población, participa activamente, los recursos están a, a tiempo para la investigación, es decir, para cumplir los objetivos específicos, tengo que tener todos los supuestos. ¿Qué implica? Cuando yo quiero ya hacer el proyecto, pues, tengo que controlar esto, no controlar, sino tengo que, hacer la gestión, para que esto fluya bien, si es que esto, si es que yo voy a hacer el proyecto, y de pronto, resulta que no hay recursos, resulta que la participación, la participación, la participación, no responde, resulta que, y no hay chicos que hagan las encuestas, ¿solito qué me hago yo solito? De todos, tres meses, ahí, parado en el TEN, haciéndolo solito, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, miren ustedes, pues, esto me ayuda, ¿qué? A ejecutar, en este caso, mi proyecto, pero todas las cosas no son, no son controlables mías, pues, son controlables de dónde, son controlables, en este caso, externo, ¿cierto? pero tengo que estar pendiente de esas cosas, para eso sirven los supuestos, no sé si está claro, si está claro hasta aquí, por favor. Sí, 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 vamos a ver, aquí me detengo, un poquito, el supuesto, este supuesto, a nivel de fin, aquí es otra cosa, a nivel de fin, es otra cosa, ¿sí? Entonces, el supuesto, por lo general, les voy a decir lo siguiente, el supuesto a nivel de fin, cuando es un proyecto de inversión, ¿no es cierto? Pongamos un caso, hablo de un proyecto de inversión, si saben diferenciar lo que es inversión, y que es investigación, ¿no es cierto? Ya, no es el objetivo, no es ahorita inversión, el objetivo es investigación, pero, si es importante que ustedes conozcan esta, esta parte, porque alguna vez les va a tocar, te cuento hacer, incluso, ya, por ejemplo, digo, si es que el proyecto de inversión fuera, fuera, la dotación, en este caso, la construcción del sistema de agua potable, para dar agua, a una comunidad tal, ¿no es cierto? El proyecto no termina, el proyecto termina aquí, cumplió su objetivo, y se fue el proyecto, y acabó, se fue el contratista, se fue todo lo demás, el proyecto queda, ¿no es cierto? ¿Para quién queda? Para la comunidad, la comunidad va a comenzar a explotar el proyecto, a utilizar el proyecto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero, ¿qué sucede? El proyecto no es que ya está hecho ahí, es como, es lo que han considerado justamente en esta época, estos dos gobiernos nefastos que tenemos, ¿no es cierto? Que hemos tenido, ¿sí? Estamos ahorita, y el anterior, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todas las obras que estaban construidas, ¿dejaron qué? Dejaron botadas, destruidas, totalmente, están destruyéndose, ¿no? Están destruyéndose, y punto, y las que les sirvió para ellos, han puesto peajes, alguna cosa envía esas cosas, y otras están feriándose, ¿no es cierto? Entonces, esto está sucediendo, entonces, ¿pero qué pasa? Si es que el proyecto en sí, hacen lo mismo, que han hecho, los gobiernos que estamos ahorita, hacen lo mismo, ¿qué pasará con el proyecto? Si es que es agua potable, utilizará la gente, ¿hasta cuándo el proyecto de agua? De agua, nada más, pero si es que el proyecto, en este caso, no le opera, no le hace mantenimiento, ¿qué va a pasar al proyecto? ¿Va a aparecerse algún momento? ¿Va a taparse? Alguna cosa va a pasar. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso? Tiene que haber, ¿un qué? Un sostenimiento del proyecto. ¿Sí me entiendes? En el caso de, de la investigación, o sea, todo proyecto de inicio tiene fin, por eso digo, aquí se acabó, en el objetivo general, aquí se acabó el proyecto, pero este proyecto tiene que utilizarse, en este caso, la gente está utilizando, y tiene que sostenerse en el tiempo, pues, si he hecho para 25 años, de vida útil, pues 25 años tiene que, por lo menos, seguir dando, seguir entregando agua portable a esa comunidad. Entonces, ¿qué será? El supuesto de este proyecto será que, en este caso, que la comunidad, o el municipio, que dio el proyecto, ¿qué será? Dotará de recursos, o la comunidad, ¿no es cierto? ¿A través de qué? A través del pago, del consumo de agua, entregará recursos, ¿para qué? Para que opere, y se mantenga el proyecto, y entregue el, el bien, o el servicio, a su, a ellos mismos, ¿no es cierto? ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de mi proyecto, tiene que haber, ¿qué? Tiene que haber un rubro, que yo diga muy bien, el costo del agua, será tanto, 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 y ese costo, estará designado, a que el municipio, cada año, lo que está cobrando, por el consumo de agua, pues, esa sea destinada, ¿para qué? para operar, y mantener, y sostener, mi proyecto, y que ese proyecto, vaya entregando, el bien, o servicio, a tal o cual comunidad, si me entienden, lo que estoy diciendo, eso se llama, el supuesto, en proyectos de inversión, ¿sí? Los, por ejemplo, los proyectos viales, debió haber, debió haber supuestos, ¿no es cierto? ¿Supuestos para qué? Lo que es mantenimiento vial, ¿sí? Yo sepa, el gobierno anterior, bueno, que es casi el mismo gobierno, que son los dos, ahora, eliminó totalmente, todo el presupuesto, lo que es para, mantenimiento vial, objetivo, que se destruya todo, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos, ¿no es cierto? Entonces, siempre tiene que, tomarse en cuenta eso, ¿para qué? Que el municipio, la comunidad, si es que pongamos un caso, el sistema le entrega a la comunidad, entonces, la comunidad tiene que tener, su presupuesto fijo, para que pueda operar, y mantener el sistema, ¿no es cierto? No solamente puede hacer la limpieza, sino puede pintar, los insumos, poner cloro, lo que sea, estos insumos, ¿dónde quieren hacer? Necesitan, cusqui, necesitan dinero, para poder mantener, y se llama, lo que se llama, en este caso, este supuesto se llama, lo que es la, sostenibilidad del proyecto, lo que se llama, el nivel de fin, es la sostenibilidad del proyecto, ya, ahora, ¿aquí qué he puesto yo? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que, si yo acabo el proyecto, y entrego, ¿sí? ¿no va a quedar votado ahí? ¿qué es lo que estoy impuesto? El supuesto mío, el municipio de Tena, aplicará y utilizará la investigación, para su futura planificación, este tema votante, ¿quiere decir con este? Este es el supuesto, y este es el, la sostenibilidad de mi investigación, ¿quiere decir la sostenibilidad? No es que siga, quiere decir que, los datos, que yo obtenga de aquí, y entrega al municipio, que ellos utilicen, ¿para quién? para su planificación, y esto va a contribuir, exactamente, a lo que estamos hablando, ¿sí? Bien, no sé, está claro aquí las cosas, pues con esto, quiero decir que, cuando yo hago un proyecto, de investigación, este, debe que servir para alguien, y este supuesto, ahí estamos hablando, ¿no es cierto? Para alguien, ¿no? Si bien es cierto, puede ser para, que esté en la revista científica, pero, esto tiene que tomar en cuenta, que, tiene que beneficiar, a alguien, Alguien, a una sociedad, para eso estamos nosotros, ¿no es cierto? Bien, vamos así, luego continúo, y voy por acá, voy acá, ¿sí? Ya he narrado esto, voy por acá, pues vuelta, vengo por aquí, ¿sí? Vengo acá, y le digo, muy bien, ahora sí voy a narrar, el indicador de esto, ahora sí, el indicador de este caso, ¿de qué? De fin, luego voy a narrar, el indicador de objetivo general, indicador de resultados, y así voy narrando, ¿sí? Y voy narrando, o sea, indicador y media ubicación, indicador y media ubicación, y voy bajando, y bajando, y llenando mi marco lógico, por si acaso. Bien, ¿cuál es el indicador? De este, de acá, el objetivo de fin, que es fuera del proyecto, ya no es cierto. Digo, el municipio de Ciudad de Atena, tiene un estudio, que contiene datos, y de módulos de consumo de agua potable, que se va para la futura planificación, proyecto de agua potable. Entonces, el indicador es el documento en sí, y los datos que tiene el documento, ese es el indicador, ¿sí? Que tiene esto. Entonces, está un documento que es palpable, ¿sí? Ese tiene. ¿Cómo verifico documento del estudio? Ahí usted, a ver, ¿ah, usted dice esto? Ahí, ahí está el documento. ¿sí? Investigación realizada en el alcalde de Ciudad, y entregada al alcalde. Entonces, aquí habrá el documento, digamos, el documento del estudio, y habrá el oficio de entrega del estudio para el alcalde. Entonces, ustedes tienen dos medios para verificar. Aquí está el estudio, aquí también está el oficio con el cual se entregó el alcalde, los resultados de esto, ¿no es cierto? Entonces, miren acá, estoy cumpliendo, en este caso, mi proyecto, ¿no es cierto? Continúo para acá. Ahora tengo que narrar, ¿qué? Narrar un indicador, para lo que es, en este caso, lo que es el objetivo general. ¿Sí? Aquí hablamos de este caso. Miren, un estudio, cantidad, ¿cuánto va a ser? Es un estudio, es un estudio que va a ser, ¿sí? O estudio, o investigación, sobre tal cosa, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso, aplicando todas las técnicas de muestreo, aquí estamos, técnicas de muestreo, aquí estamos hablando de un poco ya de qué, de calidad, ¿de acuerdo? Las normas de investigación establecidas durante 15 meses. Aquí está. ¿Cuánto voy a hacer? ¿Qué voy a aplicar? ¿Y en qué tiempo lo voy a hacer? Si ven ustedes acá, este propósito del objetivo general, ¿el 15 meses qué es? Es prácticamente la duración de todo mi proyecto, porque al final el proyecto, el objetivo general, el proyecto es este. Entonces, acá para abajo deben estar los meses diferenciados, lo que es estar a 7 meses, 4 meses, 2 meses, lo que sea, sumado todos los meses acá, tendría que quedarme ¿cuánto? Los 15 meses que me va a durar mi proyecto, al final la duración de mi proyecto es este, 15 meses. En 15 meses voy a tener todas estas cosas, un estudio. Sí. Luego voy acá, media de verificación, ¿cómo verifico? Entre estudio e investigación realizada. Exactamente. ¿Sí? A nivel de objetivo general. Vamos, continuamos. En cuanto al objetivo específico, una edificación realizada de consumo. Aquí. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Una base de datos. ¿Qué quiere decir? Aquí está, para el indicador que tengo que tener, una base de datos del periodo promedio de consumo de la población, antes de la pandemia. La misma es compatible con las hojas electrónicas, como Excel en un mes. Esto hago en un mes. Sí, ya puede ir sumando, ¿no? Aquí tienes que sumar un registro de consumo, y aquí voy terminando. Más cosas acá. Y así voy llenando, en este caso, miren acá, en un mes, y así se meten, ¿no es cierto? Entonces, voy llenando, en este caso, mi matriz de marco lógico, ¿no es cierto? Una tabla de pandemia aplicando encuestas válidas, validadas, aquí están, validadas, cada cantidad de tiempo, en un mes, un registro de variaciones de consumo, son aplicadas encuestas en medio mes, ¿está yo hablando? Sí. Entonces, los tiempos que voy poniendo acá, sumando, tiene que ser, al final, los 15 meses que está planificado para mi proyecto, ¿sí? Y así voy hablando. Entonces, acá, los verificadores, ¿cuáles serán? Registro de variaciones de consumo por varios, exactamente. Sí, las encuestas, los registros, variaciones de consumo. Y así voy definiendo exactamente mis indicadores y mis verificadores. Es decir, ya no me preocupo de los supuestos, porque ya los puestos ya llené anteriormente, y voy trabajando así, ¿no es cierto? Entonces, voy acá, luego voy acá, y así voy trabajando. ¿Qué sería en este caso? Así, ¿no es cierto? Así, y así, hasta ir terminando hacia abajo. Sí. Entonces, de esta manera voy llenando. Facilito, vean, se dan cuenta, es una tecnología muy fácil para hacer mi proyecto, en este caso. Aquí lo mismo, ¿no? Registro de valores máximos, todo depende de qué, de los indicadores, de los objetivos, en este caso, que estoy poniendo acá. Sí. Mínimos de consumo de agua, y todo lo demás, en cuántos meses, dos meses, mes y medio, instrumento para toma de información, variedad que cumpla con las técnicas de nuestro, en medio mes. En 15 días me propongo que esté ya disto, ¿no es cierto? Luego, información climática, un cluster, análisis posible de entrevistas, publicar análisis, aplicar datos de criterio, expertos de criterio piloto, ¿sí? En medio mes, una base de datos de temperatura, precipitación durante un mes, análisis de comportamiento de temperatura, todas esas cosas. Acá está el análisis estadístico, base de datos, informe de base de datos instalada, informe de análisis de instrumento de variedad, de instrumento de información variedad, y todo lo demás. Registro de valores máximos, consumo. Sí. Entonces, miren ustedes, yo voy trabajando en el sentido, 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 y así voy a hacer. ¿Sí? Entonces, así voy llenando mi matriz de marco lógico que me pueda, o sea, facilito, ¿no? ¿Cierto? Me ayuda totalmente a ir pensando y haciendo las cosas. ¿Sí? Y así continúa hacia abajo. Bien, si ustedes pueden ver, pues para todos está hecho sus, en este caso, para todos los objetivos, está hecho, ¿no es cierto? Lo que implica, si es que ya tengo mis indicadores y mis verificadores para lo que son a nivel de qué, a nivel de objetivos, pues tranquilamente ya se supone que está dentro a nivel de actividades, también ya está inmerso, ¿no es cierto? pero a nivel de actividades también puedo hacer algún tipo de, de supuesto, si quiero alguna cosa que necesito hacer. Si no, pues simplemente no lo hago. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, señores. Esto ya lo han hecho, ¿no es cierto? Con otros profesores, ¿no es cierto? Bien, ahora sí vamos a ver a nivel de actividades, ¿no es cierto? En este caso, los indicadores a nivel de actividades. Entonces, ejemplo general, a nivel de actividades, los indicadores, en este caso, aquí estamos los indicadores, son esa cantidad, son el presupuesto. O sea, ¿cuánto cuesta cada uno de estas? ¿Sí? Y ustedes pueden ver, yo cuantifico el valor de, de cada, de valor de cada actividad, en este caso, por eso se desglosó en este caso, de objetivos, objetivos específicos a nivel de actividades. Pues ahí vamos a ver, cada actividad va a tener, ¿qué? Va a tener su costo, ¿no es cierto? Entonces, consecuentemente, si la sumatoria de todas las actividades cumplidas, cada uno tiene su costo, su materia de los costos va a ser, al final va a tener incluso, el valor del costo del objetivo uno, el valor del costo del objetivo dos, el valor del costo del objetivo tres, cuatro, y la sumatoria de todos los objetivos, va a ser que, el costo total de mi proyecto, ¿no es cierto? Así de sencillo, ¿no? aquí por ejemplo, compilación de información, ¿cuánto me cuesta? Doscientos dólares, multiplicación de variaciones, doscientos dólares, cedulización, trescientos, y así voy definiendo, ¿sí? Los valores de esto ya voy calculando. Si ustedes quieren esos cálculos, pueden hacerle en función de tiempos, de los tiempos, porque para compilar información, allá dijimos dos meses, o un mes, me parece que ya leí arriba, entonces van a calcular para un mes, cuánto, aquí por ejemplo, es más para comida, ¿no? para comida, esas cosas, pues se puso acá, ¿no es cierto? Algunas cosas, más hizo también a través de celulares, ¿no es cierto? De pronto, si alguien no tenía datos, se compraba datos, alguna cosa, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren los costos, se va calculando, de acuerdo a su, a su, a su, a su realidad, a su proyecto, eso tiene que ir con sí, lo que les pido es, por ejemplo, a veces se hace una, bueno, en ingeniería civil, se hace lo que son, este, análisis presunitario, y con eso, pone acá, sí, pero acá no hay tanto, ¿no? Simplemente hay que, hay que estimar los costos, que sean costos reales, ¿no? Cuánto cuesta, por ejemplo, si es que yo voy a dormir en una parte, o estar tres días ahí, muestreando, cuánto cuesta el hotel, cuánto cuesta la comida, cuánto cuesta, este, el traslado hacia allá, todo su materia, todas esas cosas, tanto me cuesta, ¿sí o no? Sí, y si es que hay que el costo de pagar al técnico, o cuánto cuesta el técnico, entonces eso nos ayuda, a definir totalmente ya nuestros costos, ¿de qué? Nuestros costos de, de, de proyecto, ¿sí? Y al final, pues, todo eso tiene sus costos, y al final, tengo el costo total, el proyecto, ese sería el costo directo del proyecto, ahora, en cuanto a los verificadores, todo esto tenemos que multiplicar, ¿cómo? Clicificamos, es decir, muchos, por ejemplo, les cuento, el CNSID, el CNSID, bueno, yo ahí, por decir un poco, lamentablemente, el CNSID, si bien es cierto, la intención estaba excelentemente bien, para que lo que es investigación, iniciar la investigación en el país, o reiniciar, en este caso, alguna vez sí se había, si se ha hecho investigación, otras veces no, pero en la época, de la, ustedes saben, qué época fue, que comenzó la investigación, prácticamente, con apoyo, con dinero, y todo lo demás, cierto, pues, ahí tuvimos también un formato, que es, esto que estoy presentando, es un formato de CNSID, exactamente, para hacer proyectos facilitos con esto, pues, por ejemplo, ahí, el seguimiento que nos hacía el proyecto, exactamente, era sobre esto, ya, hacían un seguimiento a esto, pero, ustedes saben, a nivel nacional, había proyectos de diferentes índoles, ¿no? De biotecnología, de electrónica, de calidad de aguas, y todo lo demás, del caso de nosotros, de hidrología, de medición de precipitaciones, medición de caudales, de dinámica de la atmósfera, de todas esas vainas, ¿cierto? Entonces, imagínense ustedes, CNSID debería tener técnicos, a esos niveles, ¿para qué? Para que puedan calificar el proyecto, en la pertinencia de qué, de que es, es factible, no es factible, bueno, calificaban, proyecto, de pronto ya, y el seguimiento, de pronto debían hacer acá, pues, ¿no? Ciertos seguimientos por aquí, pero más, lo que se dedicaban a hacer el seguimiento del proyecto, era esto, es decir, cuidar, en ese caso, más cuidaban es el dinero del Estado, ¿sí? Eso a mí me consta, yo estaba en ese momento, de director de planificación, entonces, lo que ellos más cuidaban, es prácticamente, los presupuestos de los proyectos, si bien es cierto, el producto final, pero, el presupuesto es lo que más cuidaba, más, este, hacían la, en este caso, les llaman en este caso, la, la verificación, la verificación del proyecto, que avanzaba, y cuánto, pues, ha gastado el proyecto, ¿sí? Y verificaban el costo total, si es que no se conjuntaba todo, pues, debía, había que devolverse al Estado, ¿sí? O sea, era una, una cosa que, bueno, yo, trabajé en las dos épocas, ¿no? En la época que, en donde tomábamos de jueves a domingo, digamos, a sábado, y en la época que ya se cambió, pues, y todo el mundo tenía que trabajar, bajo, bajo indicadores, ¿no? Que nos controlaban en la época, los diez años, pues, yo trabajé en las épocas, entonces tengo, tengo por qué decir esas cosas, y he vivido esa época, de acuerdo. Entonces, pues, esta cosa, entonces, es un poquito, yo pensaría de qué falló, sé decir, ¿por qué? Porque está muy bien que controló mucho la parte económica, pero, no se controló mucho la parte de resultados, de técnicas, especialmente lo que es investigación, porque era muy razonable, no tenían técnicos, por ejemplo, en caso de la Mica de la Atmósfera, imagínense ustedes, muy pocas investigaciones, tal vez, muy pocos técnicos en el Ecuador, ¿no es cierto? Y los que podían ayudarnos, pues, los prometedores que venían, pues, prácticamente, ¿ya? Bueno, para esto, ahorita estoy haciendo mi proyecto, ¿verdad? ¿No? Esto para mí me cuesta este proyecto. Entonces, este, recomendación, esto, por favor, cuantificar bien, porque después de haber pedido el presupuesto, y no nos alcanza, estamos en problemas. ¿Cómo debo yo, este, en este caso, este, saber justificar, ¿a través de qué? Facturas de pago a transportistas e investigadores. Si es que estoy pagando a alguien, deben tener los roles de pago, tener lo que son las facturas de pago, lo que quiera que sea, facturas de comida, facturas de todas esas cosas, ¿no es cierto? En caso de equipos, alquiler de equipos, compras de reactivos, o sea, todo lo que ustedes quieran, tienen que tener acá. Esos son los, en este caso, los verificadores de gasto, en este caso. ¿Sí? Se refiere a verificar a esto, ¿no? De gasto. ¿Sí? Facturas de compra, materiales, revisar investigación, planillas de servicios, prestados y costeadores, lo que sea. Sí. Entonces, lo que yo he puesto es esto, en caso de mi proyecto. Cada proyecto tendrá su, tendrá su particularidad, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, ya aquí salió lo que es, en este caso, el tiempo que va a durar mi proyecto, el presupuesto que va a constar, que va, que necesito para ejecutar, y lo que, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuánto debo presentar? ¿Qué no más voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué debo, qué de, qué debo controlar desde afuera, para que mi proyecto no, 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 no tenga problemas? ¿Y qué es lo que debo siempre decir muy bien? A ver, voy a hacer ahora, voy a hacer esto. ¿Qué tengo que tener? Ah, ya, tengo que tener la base de datos, que esté funcionando. Tengo que tener, tengo que tener un informe de base de funcionamiento, que esté, un informe que esté funcionando bien, la base de datos. ¿No es cierto? Entonces, dos cosas, tengo que tener listo cuando me hagan la fiscalización, o la evaluación, pues miren, aquí está todo. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bien, no sé si es que está entendido hasta aquí, muchachos. Este sería más o menos un llenado de una marca, de una matriz, de un marco lógico. Ya hablamos aquí de otro proyecto, ¿no es cierto? Hemos hecho algunas, de algunos proyectos, vinieron trabajando. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? Están 10. A ver, Katherine, Katherine, ¿sí entendió? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud ahí? No, profesor, entendié. ¿Qué más? Jason Puente Jason Puente es conocido Todo claro, profe Listo Kevin Salazar Sí, profe, está más claro porque también estoy recibiendo seminario especializado entonces esto ya me queda un poco más claro con lo que se está poniendo en los puntos Es casi idéntico Ya, listo, calidad Entonces eso es lo que se pretende Esta matriz sirve para no solo en parte de nivel bajo, medio, alto Esto trabajamos con Sí, ya les voy a poner esto la plataforma que tengan como una base como para que puedan guiarse y hacer sus trabajos Bueno, también algún rato les voy a ver si busco unas matrices de inversión también para subirles para que tengan idea en cambio de la de inversión cómo se va llenando una matriz Bien Entonces vamos a continuar Entonces si no hay ni de preguntas continuamos con otras láminas Ya vamos a ver por acá tenemos más láminas Gracias Así competence Í hatiyo N 不 grâce ESPAR No 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 ya eso va a ser eso, faltaría 20 minutos ya ya listo entonces, bueno, esto vamos a digamos, vamos a continuar poco acá ya vimos lo que es el marco lógico, vimos la matriz que las había explicado ¿no es cierto? un ejemplo vamos a ver también lo que son, en este caso lo que son el cronograma como hacemos un cronograma de actividades ¿sí? y también vamos un poco a aprender también lo que son tablas dinámicas, ¿no? tablas dinámicas, lo que sirve en este caso ya es lo que es una base de datos que nosotros podemos crear en el Excel y directamente en las tablas dinámicas podemos ver, en este caso ya hacer filtros, filtrados generar respectivas medias, desviación de estándar es decir, ir en este caso pues definiendo ya las características estadísticas, perdón, las diferencias estadísticas de lo que es la información, ¿sí? y nos permite en las tablas dinámicas pues nos permite pues rapidito yo que sé poner la variable digamos dependiente variable independiente colocar dos o más variables y así o sí sí eso es digamos cuál es lo que es lo que es el Excel se maneja ¿no? no vamos a ver una base de datos base de datos como base de datos por ejemplo lo que es programación yo no manejo programación manejo a Pascal pero muy poco así nada más pero al final todo está hecho pues en ese sentido no voy yo sino simplemente vamos a trabajar más poco trabajar más a nivel de Excel por supuesto que si tenemos alguien tiene una base de datos muy grande pues permite pues a través de esa base de datos sacar la información y llevar al Excel el Excel que más manejamos como hoja electrónica ¿no es cierto? también vamos a ver lo que es una base experimental obtención de datos y campo y diseño de muestro de muestreo experimental esta parte es la parte inicial lo que es de muestreo ¿no es cierto? sí si bien es cierto también toda investigación tiene que haber diferentes tipos de muestreo ¿no es cierto? no solamente en caso de el nivel de la muestra sino también hay otros tipos de muestreos que tenemos que hacerlo y depende en este caso de de la de la de la de la suspicacia y del conocimiento del investigador ¿cierto? y lo que tratamos más bien es en una investigación cuando tomamos información al azar tratamos de no sesgar la información no sesgar la muestra ¿no? es decir si bien es cierto podemos calcular los elementos de una muestra pero después debemos saber elegir cuáles elementos de la muestra van a ser en este caso tomados de la población ¿cierto? eso es importante porque hemos calculado bonito con fórmula que de mil hemos determinado que son ochenta que son setenta y los setenta son los que representan la población ¿cierto? pero ahora de todo ese conglomerado de toda esa población ¿dónde están ubicados los entes que voy a muestrear? ¿no? ¿qué tal si es que de pronto digo voy a tomar los ochenta primeros de acá y me voy ¿no? miren ustedes cómo estoy sesgando en este caso una muestra entonces esto vamos también un poquito a ver qué metodología sería un poco la mejor para tratar de no sesgar una muestra ¿sí? bien bueno esto ya vimos ¿cierto? ya vimos esto también ya vimos ya aquí estamos en este caso acá bueno aquí vamos a ver lo que es ya hemos visto el ejemplo el marco lógico la otra es exactamente lo que acabamos de ver y aquí estamos un poco hablando de lo que son el cronograma de actividades ¿sí? bueno no he sacado el cronograma de actividades del proyecto que acabé de decir acá estoy hablando de otro tipo de en este caso de de proyecto por ejemplo poquito para ir variando porque al final a veces nosotros tenemos la mentalidad de que nos basamos en ese proyecto y esa sí tiene que ser lo que aquí en cambio nos da la chance de ver algunos proyectos y ver cómo se hace en el uno cómo se hace en el otro y al final un poco despejar más cosas y tener mayores conocimientos ampliar un poquito más la mentalidad ¿sí? bien entonces es un proyecto de en este caso de agua potable para lo que es este lo que es Shushufindi no pero Moncayo había hecho trabajé un proyecto de este entonces he tomado esta esta este cronograma ¿no? por ejemplo lo que yo he hecho aquí por ejemplo en el caso que ustedes pueden observar el proyecto por ejemplo digamos en este caso el cronograma yo puedo hacer por componentes ¿no? en el caso de ustedes componente 1 o por objetivo 1 cuáles actividades fueron componente 2 qué actividades fueron y pueden poner el amarillo componente 1 componente 2 componente 3 y componente 4 ¿sí? ahora claro estos cronogramas también pueden ser también pueden ser cronogramas valorados y también pueden ser en este caso la la curva de la curva valorada también puede ser del proyecto ¿no? bueno eso más si haces en inversión por tanto pues acá no le he puesto nada de esas cosas pero yo puedo hacer exactamente en este caso para tener algunas cosas dentro de los proyectos aquí no más bien es para investigación digamos inversión entonces por componentes si ustedes ponen sus actividades y van a definir los tiempos de pronto los tiempos estaban ahora aquí lo que quiero ver un poquito más bien es por ejemplo bueno aquí estoy pues un proyecto de consultoría pero aquí pongo incluso pongo revisión aquí hay que poner los tiempos porque por ejemplo nosotros entregamos componentes y a veces pues entregamos componentes y nosotros continuamos trabajando y notamos y no estamos poniendo el tiempo por ejemplo el tiempo que yo me demoro en que me revisan y luego yo tengo que corregir ciertas cosas cosas para nuevamente entregar y que ya me digamos me acepten mi componente ¿no es cierto? mi entregable hay veces proyectos que se trabajan algunos entregables hay proyectos que puede ser un solo entregable ¿no? pero si es importante que se vaya por cada objetivo pues que le vayan haciendo seguimiento y vayan presentando para que el que nos hace la evaluación de seguimiento pues esté conforme y conozca el proyecto para que al final sea más fácil tener al final el proyecto es muy bueno y importante y ahí está dentro de eso los sabemos de la situación hay que poner una parte donde yo voy a tener una revisión una cosa de esa situación ¿sí? ahora dije es muy importante hay actividades que inician a la par todas las actividades inician a la par tres actividades están iniciando a la par ¿sí? entonces hay actividades ahí toman en cuenta actividades de inicio 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 ¿no es cierto? ¿sí? inicio inicio fin ahora esta actividad de acá tiene que ¿qué implica? que tiene que acabar esta actividad de acá para que inicie la siguiente actividad esta de acá ¿sí? entonces esta actividad es inicio en este caso inicio fin inicio fin entonces tiene que finalizar para que inicie este y luego este acá entonces aquí tenemos dos tipos de actividades que son inician a la misma vez terminan un tiempo dado y los dos actividades terminan al mismo tiempo acá en cambio actividades que tiene que en este caso pues aquí bueno no es que tiene que acabar si la actividad estuviese de aquí para acá tenía que acabar esta ¿no? pero aquí por ejemplo la actividad está avanzada yo que sé un 80% ya puede comenzar la siguiente actividad ¿por qué? porque hay insumos de ciertas actividades de acá esta actividad de acá que yo necesito para continuar mi actividad ¿sí? por ejemplo si yo puedo hacer topografía ¿no es cierto? con que me ha hecho el levantamiento ya tengo los puntos yo tranquilamente ya puedo pedir solicitar los puntos para yo hacer mi faja topográfica y comenzar a trabajar en los diseños iniciales mientras el señor me entrega totalmente toda la faja en este caso de topografía entonces son actividades que yo puedo hacerlo acá ¿no es cierto? bien o también cuando estoy definiendo alternativas ya veo que definí alternativas y aquí en este caso pues ya sé cuál es la alternativa que más o menos la que voy a a emplear y trabajo hasta terminar mis alternativas pero trabajo en alternativa la que es más la que posiblemente la que me va a ser mejor ¿no es cierto? y trabajo y continúo acá hasta presentar mi alternativa definida miren ustedes entonces estas actividades hay actividades que están solitas por ejemplo esta ¿sí? no hay necesidad de que de que tengo que acabar esta actividad para hacer la otra esto incluso puede comenzar después ¿sí? entonces una actividad que prácticamente podría ser en este caso un producto solito y es verdad y anuncio que estoy diciendo ¿cuál es su producto correctivo solito? esto aquí ¿sí? que tengo que entregar acá ¿sí? ya entonces aquí entonces ya sí voy haciendo ¿no? entonces estas formas de redactar las actividades esto ya está también es una cuestión ¿de quién? de uno conocimiento que nosotros tengo que tener de mi proyecto y cómo voy a ir planificando mis actividades eso sí es bastante importante saber planificar bien esto los tiempos y saber en este caso qué actividades depende de la una qué actividades son individuales qué actividades pueden comenzar en la mitad o lo que sea ¿cierto? si hablamos un poco más ya de proyectos también lo que se llama en este caso a veces tenemos que planificar holguras ¿qué son holguras? holguras son si bien es cierto yo estoy planificando hacerle esto yo que sé en dos semanas pero puede hacer de que yo tenga algún tipo de inconveniente en una estación le doy una holgura de tres días entonces entonces digo dos semanas tres días es la holgura yo me planifico ¿para qué? para que mi proyecto no me fracase ¿no es cierto? ya son cosas que yo voy pensando y colocando dentro lo que es en este caso microdobrar ¿sí? y aquí sería en este caso el tiempo ¿no es cierto? aquí estamos en este caso en semanas y en este caso en días ¿sí? semanas, tiempo, días puedo planificar bueno son proyectos grandes pero el caso nosotros podemos hacer por ahí normalmente podemos trabajar por semanas específicamente ¿no? por semanas para las salidas de esta situación esto una puedo trabajar en este caso por componentes ¿sí? por componentes también puedo trabajar ¿por cuánto? puedo trabajar por un caso de investigación a veces que yo trabajo por fase de campo ¿no? fase de campo todo lo que es campo coloco acá fase de campo ¿qué actividades hago en campo? tengo que saber qué es de agua en campo y la otra puede ser la fase de qué fase de laboratorio ¿no es cierto? puede ser una fase de laboratorio que ustedes pueden colocar que debe ser en el laboratorio es más investigación ¿no es cierto? y luego lo que sería otra cosa sería la fase de gabinete fase de gabinete ya son todo lo que es escrituras estadísticas y todo entonces miren ustedes cuando hablamos de investigación hablaría yo de tres fases ¿sí? fase de gabinete fase de campo fase de laboratorio y fase de gabinete ¿sí? y planificaría bien en este caso mi cronograma de actividades entonces la fase de campo me ayuda a qué a determinar especialmente qué fechas o qué semanas tengo que salir ¿cierto? tengo que salir para hacer mis actividades y qué fechas qué tiempo tengo que tener ya listo el laboratorio para poder en este caso hacer los los este los ensayos posibles ¿no es cierto? en el laboratorio y luego ya en este caso fase de gabinete implica qué es lo que voy a hacer ya la fase de análisis de resultados ¿no es cierto? de compilación de resultados análisis de resultados y al final pues ya en la narración de quién del proyecto final y del artículo que me he propuesto ¿no es cierto? entonces sugerencias simplemente como les digo ya depende de ustedes cómo quieran planificar sus actividades ¿sí? las tres dos sugerencias específicamente todo depende del tipo de proyecto ¿sí? bien alguna pregunta ahí bien vamos a ver lo que es el diseño de la investigación ¿no es cierto? ya hemos visto los vetos de investigación hemos visto la herramienta del marco lógico hemos visto lo que es un poco ya el cronograma porque el presupuesto ¿no es cierto? el presupuesto como se calcula y el cronograma en este caso ¿sí? entonces ahora ya vamos a ver ya la parte vamos a ir un poco a la parte final lo que es el diseño de la investigación o sea cómo ya vamos a diseñar nuestro plan de investigación ¿no es cierto? nuestra investigación entonces comenzamos desde el punto de vista de llamamos de caso de la praxis experimental ¿sí? que es la praxis experimental igual a obtención de datos de laboratorio y campo es la praxis experimental exactamente ¿sí? la praxis experimental es la obtención en este caso de datos de laboratorio y campo exactamente ¿sí? entonces ¿qué es el diseño de la investigación? dice que el diseño de la investigación es el conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que deberán realizarse para responder a la pregunta de la investigación ¿sí? pues esto simplemente vamos ya a entrar un poquito acá para determinar todas las cosas que queramos entender vamos a ver entonces estoy diseñando ya mi investigación ¿no es cierto? entonces ¿cuál es el primerito? el plan de muestreo ¿cierto? el plan de muestreo depende de qué depende también del tipo de proyecto ¿no es cierto? el primer tipo de proyecto si es un proyecto de donde voy a recopilar información social pues debemos saber exactamente que esa información pues donde vamos a recopilar ya vimos arriba en el plan ¿no es cierto? sí el plan de muestreo si es que es un muestreo de suelos muestreo de aguas muestreo de 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 algún tipo de evidencia que quiero investigar pues tengo que hacer mi plan de muestreo ¿sí? cumpliendo normas cumpliendo todas las cosas tengo que hacer mi plan pues estoy hablando en este caso partes de diseño de mi plan segunda parte será la plan de recolección de datos ¿cómo voy a reconectar la información? en este caso tercero será el plan de tabulación ¿cómo voy a tabular mis datos? ¿bajo qué? en una base de datos en el excel lo que sea ¿no es cierto? ¿cómo voy a ordenar mi información para que sea factible más fácil de manejar ¿no es cierto? entonces siempre me estoy pensando que nomás que ir colocando dentro de lo que es de mi hoja de excel y ahí donde voy a ir colocando toda la información capaz que sea manejable puede hacer gráficos puede hacer estadística puede hacer filtrados puede hacer lo que quiera que sea ese se llama el plan de tabulación luego vamos el plan de análisis que es decir después en este caso el cómo en lo que es en este caso el análisis de la información ¿sí? dentro de la información tenemos lo que es el diseño operativo ¿qué métodos voy a utilizar para análisis de la información? ¿qué técnicas de instrumentos mediante cuáles planes anteriormente van a llevarse a cabo ¿sí? pues acá por ejemplo ahí ya vimos lo cierto anteriormente las técnicas de investigación o métodos de investigación la función diagnóstica la correlación altos y ahí más o menos vamos a fijar qué tipo de en este caso de análisis tenemos que hacer qué métodos utilizamos si tenemos que demostrar hipótesis hacer ajustes qué ajuste qué tipo de ajuste vamos a hacer a través de cuadrado a través de colomoro o sea no sé entonces todas esas cosas tengo que ir teniendo entonces ¿qué implica esto? tengo que ir un poco alistando las herramientas estadísticas y las técnicas que yo voy a utilizar para que para analizar mi información para poder obtener resultados que sean confiables ¿cierto? exactamente entonces todo eso tengo que entonces miren entonces más o menos estamos hablando de lo que es el plan de investigación digamos parte de un diseño ¿sí? vamos viviendo parte por parte vamos viviendo nosotros acá ¿sí? en este caso lo que tenemos que ir cumpliendo para que mi mi plan un plan de investigación salga salga correcto capaz que cuando yo ya gane el proyecto pues tenga prácticamente mi camino trazado por el cual yo voy a avanzar mi investigación ¿no es cierto? teniendo en cuenta de que este plan de investigación que estamos elaborando no es una camisa de fuerza y está escrita en piedra sino que es una guía por donde yo voy a avanzar que en el tiempo habrá ciertas cosas que tengo que retroalimentar ajustar sí pero tratemos de que el proyecto tenga la menor posible situación de que podamos ajustar capaz que las cosas vayan saliendo bien ¿sí? entonces cuando me rico bien pues me sale bien ¿sí? bien muchachos vamos a quedar aquí ¿sí? para no puedo ver más fresquito todas esas partes que vamos a ir viendo ¿alguna pregunta hasta aquí? todo bien todo bien todo bien ya gracias entonces nos vemos muchachos la próxima clase si yo les voy a subir esto les voy a subir alguna poca más de materia y también algún tipo de evaluación que ustedes van a ir haciendo lo que les pido de favor es lo siguiente verán tal vez ya vayan a conocernos ¿cierto? en la universidad en este momento se está tomando bastante en cuenta lo que es la deserción de estudiantes por diferentes temas especialmente lo que yo he visto más bien en la deserción de estudiantes en mi caso no tengo estudios creo que me parece que tengo unos dos o tres estudiantes en todos los niveles para los que yo doy doy desde el quinto sexto y séptimo doy ya más bien la situación un poco la situación económica parece con trabajo esas cosas ¿sí? pero por favor si tienen algún problema de internet de alguna cosa no entienden una cosa si es que yo tengo que repetir alguna cosa pídame y dígame profesor necesito que esta parte no la entendí bien por favor ayúdenos sí si bien es cierto vamos voy en mi caso pues estoy liderando una parte digamos lo que es un jefe de ciencias hidroalmosféricas pero también voy a contratar lo que es la parte de séptimo nivel me he delegado a mí Edgar para ver la lista de estudiantes materias todas esas cosas para ver cuáles son los problemas que tienen ustedes para que para que no deserten de la universidad y sigan los puestos eso les favorece a ustedes eso no implica de que queremos que pasen aunque no sepan sino que pasen sabiendo pero que realmente de acuerdo a la situación económica situación especialmente de internet o de pronto no entienden al profesor alguna cosa no entienden pues sean sinceros por favor pidan explicación pidan ayuda al docente y si es que necesitan más cosas pues digan que es lo que estamos fallando porque todos somos humanos de pronto creemos que yo cuanto manejo la materia y para mí es más fácil hablar para muchos estudiantes que todavía no están tomando estas cosas o primera vez entonces a veces es un poco más complicado solo con esa situación nada más les pido de favor cualquier cosa pues no duden en preguntar no duden en hacer las cosas para tratar de salir bien ustedes y la universidad por supuesto nada más con eso nos vemos la próxima gracias muchachos chao gracias gracias gracias